Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos rápido a cómo quitar o eliminar el fondo de una imagen o una foto. Esto se hace de forma online, como lo pudieron leer en el título de este video, y es completamente gratuito. Bueno, empecemos ya. Hola, lo primero que tenemos que hacer es entrar a esta página, a remove.bg, remove.bg. El enlace hacia esta página se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Una vez en la página, hacemos clic en cargar imagen. O también podemos arrastrar un archivo hacia la página, un archivo de imagen, obviamente, ¿no? Bueno, yo para el ejemplo lo voy a hacer con esta imagen que he descargado. La seleccionamos y pulsamos en abrir. Bueno, antes de pulsar en abrir, quiero pedirles desde ya que se suscriban a este canal porque van a aprender un montón de cosas. Ya he subido un montón de videos y pienso seguir subiendo muchos, pero muchos más. Ah, y activen la campanita de notificaciones. Ah, y lo último, perdón, perdón. Traten de subir imágenes, o sea, que el fondo, o mejor dicho, el color de fondo contraste con el cuerpo, con la silueta de la persona que quieren dejar sin fondo. Me explico, ¿no? Bueno, pulsamos en abrir. Está cargando, esperamos un ratito. Y ahí está, miren. Ahora hacemos clic en descargar y bueno, ya está. Si desean aprender más, pues sigan viendo este video. Miren, aquí tenemos la imagen original y aquí la imagen sin fondo. Quedó muy bien, lo cual no quiere decir que haya quedado perfecta. Miren, hacemos clic en la flechita de editar. Pulsamos en vista previa. Desde aquí aumentamos el zoom para ver si quedó bien la imagen. A ver. Miren, aquí me quedó un color, un color verde parece que es, o azul, no sé. Soy daltonico. En el caso de que les quede así, alguna parte indeseada, no sé cómo decirlo, van a hacer, o tenemos que hacer lo siguiente. Presten atención. Pulsamos en borrar, restaurar, aquí. Desde aquí podemos borrar. En este caso me quedó una parte que no quiero, entonces la voy a borrar. Podemos achicar el pincel, fíjense el círculo, o agrandarlo. Miren, en mi caso lo voy a hacer más chico para quitar esto, miren aquí. Ahí, y un poquito ahí. Bueno, ahí está, tampoco hay que ser muy pretencioso, ¿no? Y en el caso, suponiendo de que, qué sé yo, por ejemplo aquí le falte un dedo, se puede hacer lo siguiente. Elegir la opción restaurar, aquí. Y bueno, achicar el pincel o agrandarlo. Fíjense que si hacemos clic y movemos, vamos a restaurar las partes que se borraron. Por eso les decía que, por ejemplo, si les falta un dedo, pues, o lo que sea, pues, pueden restaurar esas partes. Si queremos deshacer, hacemos clic aquí para deshacer la última acción. Bueno, voy a volver a poner el zoom en 100. Y en mi caso ahí está. Si quiero, la descargo desde aquí, haciendo clic. O, lo que podemos hacer también es cambiar el fondo. Ya le quitamos el original y podemos ponerle otro fondo. Aquí tenemos varios, miren. Podemos elegir alguno, a ver, cuál voy a elegir yo, a ver. Por ejemplo, este, a ver. Hacemos clic ahí, en uno. Esperamos un ratito. Y ahí está, miren. Tiene otro fondo. O a ver, en este. Así se puede ir probando hasta encontrar el más bueno, el que más nos guste. O también, miren aquí, está en la opción foto, podemos elegir un fondo de color. Hacemos clic ahí. Y por ejemplo, si queremos un fondo, qué sé yo, amarillo, por ejemplo, hacemos clic. Y la imagen queda con fondo amarillo. O, por qué no, subir un fondo personalizado, otro fondo que no esté aquí. Volvemos a la opción foto. Y aquí tienen la opción subir fondo. Pulsamos ahí. En este caso yo he descargado este fondo. Lo voy a poner. A ver. Seleccionamos. Pulsamos en abrir. Y ahí está, miren. Tiene otro fondo. Ya saben que si quieren, pueden descargar la imagen sin fondo. Así, sin nada detrás. O elegir los fondos así como les acabo de explicar. Bueno, yo para el ejemplo lo voy a dejar ahí nomás. Y ahora lo que hay que hacer, obviamente, es pulsar en descargar. Aquí está, descargar imagen. Y empezará la descarga muy rápida. A ver, ¿dónde está? Aquí está, miren. Esta es la imagen original. Esta. Y con la aplicación en línea que acabamos de ver, le quité el fondo y le puse este, que también es de una playa, ¿no? Pero era solo para la demostración, así que no sé. No olviden suscribirse. Cuídense mucho. Chau. Chau. Chau.